Música Soy Clara Inés Anabria, me encuentro en el Parque Nacional, hace 35 años trabajo acá Hoy quiero ofrecerles unas ricas ensaladas, el cual se preparan rápidamente como las desee Vamos a empezar preparando una ensalada de frutas, lleva piña, papaya, patilla, melón, banano Tenemos para prepararlas Lleva sus ingredientes, empezamos por la crema, el queso En este momento vamos a decorarla para que quede con su presentación En este momento queda preparada una ensaladita de frutas en plato Música Música